El día de hoy te comparto una gran variedad de peinados bonitos, juveniles y a la moda. Si tú tienes tu cabello largo y andas buscando ideas para inspirarte, estos peinados son para ti. Y para nuestro primer peinadito vamos a tomar dos mechones, uno de cada lado y los vamos a amarrar con una gomita. Como pueden ver, este es un peinado muy muy bonito y está ideal para todas las chicas de cabello largo. A continuación vamos a hacer otro lindo peinado para cabello suelto. Vamos a hacer dos trencitas, una a cada lado y aquí lo que vamos a hacer es el peinado de la trenza diadema. En algunos videos ya se las he mostrado, pero lo vamos a hacer así. Vamos a hacer un moñito temporalmente y esto para asegurarnos que la trenza nos quede muy bien. Vamos a darle dos vueltas para asegurar y listo. Para nuestro siguiente peinadito, siempre con cabello suelto, vamos a dividir nuestro cabello en dos partes. Este estilo de trenza es la trenza holandesa. Esta trenza la pueden hacer de una justo en el centro y también la pueden hacer de dos como la chica lo está haciendo. Y si la quieren hacer con trampa, también la pueden hacer así. Toda, toda esta gama de trenzas chicas ya están en el canal explicados paso a paso. Por si es que ustedes quieren saber cómo se hacen estas trenzas. Así que como pueden ver, este es un peinado que tanto chicas de cabello corto como las de cabello largo pueden hacer. Para el siguiente peinado, vamos a tomar dos mechones de cabellos y los vamos a cruzar. En cada cruce el cabello que quede a la orilla, esa es el que le vamos a agregar mechón. Y los vamos a enrollar. Normalmente este tipo de peinados, yo les llamo enrolladitos. Así que de eso se trata enrollar y enrollar y es lo que vamos a hacer en los dos lados. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.